Yamaha Sanjil, impone la moda en motos, seriedad y respaldo, los mejores diseños y excelentes precios, visítanos en la calle 10, número 1059, o llamemos al 723 50 57 en Sanjil. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carolina Camargo Suárez, soy la administradora de Yamaha Sanjil, los invito a que nos visiten y estoy con Grand Prix. Buenas tardes, amigos de Grand Prix, nosotros somos las personas comerciales de Yamaha Sanjil, mi nombre es Claudia Fiallo y mi compañera, Estefania Rodriguez, y estamos conectadas a Grand Prix. Solo lo tienes aquí en Grand Prix, el futuro motor es en una sola señal, sean todos bienvenidos.